bueno chicos ya pasó una semana más y es tiempo de ver lo más destacable de la comunidad con capa y las cosas random para llegar a 10 minutos y te recuerdo que los links para que veas trailers o cualquier avance con cosa parecida que yo mencioné va a estar en la descripción ahora sí habiendo dicho eso comencemos empezando con algunas notas animadas netflix ya está produciendo un nuevo anime basado en el personaje de godzilla pero han aclarado que éste no tendrá nada que ver con su trilogía de películas de hace algunos años todavía no hay muchos detalles pero lo que sí se sabe con seguridad es que se usará el cgi pero mezclado con animación tradicional por su parte hbo max ha anunciado que van a ser una adaptación animada del cómic de leñadoras publicado en el año 2016 este quizás empiece únicamente como un especial pero si todo sale bien va a haber una serie basada en el mismo para los que no lo sepan este es un cómic que se publicó por boom studios y trata de cinco chicas inadaptadas que pasan un verano en un campamento enfrentando yetis hipsters hombres lobos de tres ojos duendes interdimensionales y demás básicamente es un gravity falls pero feminista ahora pasando a una buena noticia tras varios meses quizás demasiados de preparación y que se extendieron más debido a la cuarentena amazon al fin ha liberado el primer tráiler de la serie animada de invencible el cómic de superhéroes creado por robert kirman el también creador de the walking death y donde vemos un universo de superhéroes digamos mucho más realista y más crudo de lo habitual por su parte la próxima película de pixar llamada souls que se centra en un músico que ha perdido la pasión y que tendrá que encontrarla siguiendo su alma infantil ha anunciado que va a llegar directamente a disney plus el 25 de diciembre y lo hará de manera gratuita esta vez disney no va a querer cobrar los 30 dólares también se dice que va a llegar a cines en los países en los que todavía existan los cines pero no hay una fecha posible de estreno por otra parte hulu al fin ha lanzado las primeras imágenes de la sitcom de stone motion de modo donde podemos ver al querido jorge que es un padre ausente que se ha dedicado a su trabajo y está tratando de reconectarse con su familia a la que apenas conoce pasando el tema de los videojuegos mortal kombat 11 sigue lanzando nuevos personajes y en el nuevo pack tenemos a rain y milena pero sorprendentemente llegó un nuevo crossover que nadie esperaba y es que resulta que john rambo va a agregarse como peleador a este juego de tal modo mortal kombat se está convirtiendo en el nuevo smash pero con clasificación r en otro tema también de los videojuegos amazon sigue sus avances para acaparar cada esquina del entretenimiento sin embargo esta vez ha tenido un revés en el ámbito de los videojuegos ya que han anunciado que el juego de crucible el cual era algo así como su overwatch tendrá un evento más en unos cuantos días para después cerrar definitivamente sus servidores a partir del 9 de noviembre no dieron la explicación pero bueno es más que obvio que esto se debe a bajas ventas y no exceso de dinero ahora empezando el tema de la televisión la serie de hawk hay sigue adelante en su producción esta semana se ha confirmado la aparición de varios personajes secundarios de los cuales varios serán niños o adolescentes el primer personaje importante es misha un mafioso europeo para el cual se está buscando a un actor que tenga rasgos de aquel continente y que se encuentra en un margen de entre 20 a 40 años el siguiente personaje importante es bella una niña precoz de alrededor de 8 años el otro personaje es brady un niño de 8 o 9 años que será bastante enérgico y también tenemos a header una mujer de unos 26 a 30 años muy fuerte y toda una sobreviviente aquí se dice que estos cuatro personajes quizás sean una familia de super villanos que por azares del destino sean los vecinos de hawk hay también se dice que se está buscando a una niña sorda preferentemente nativa estadounidense o latina y eso sumado a los rumores que había acerca de la aparición de eco han hecho creer a los fans que quizás el personaje vaya a parecer no como una mujer adulta sino que tendremos a una eco lolita en la serie por su parte netflix sigue dando avances para la segunda temporada de la saga del brujo en estos ya podemos ver algunas imágenes de henry cavill en su nuevo look para volver a interpretar a gerardo del río y tenemos algunas imágenes de cómo se verán jennifer y cirilla en este año y la verdad está bastante bien ahora en una noticia bastante agridulce constantine films ha anunciado que ya están trabajando en el reboot de resident evil que estará un poco más apegado al juego que las entregas de mila jodovic y de hecho ya se confirmó que la primera película quizás las primeras dos sean una adaptación intercalada de los dos primeros juegos lo importante es que ya hay casting para estas películas y éste se compone de rob y amel conocido por haber sido el primer firestorm en el arroverso y que será el nuevo chris redfield tenemos a tom hooper de el chango de la academia sombrilla que será el nuevo wesker y esperemos que a éste no lo mate una puerta también tenemos a nick mcdowell demian dark the arrow que será william berkey a calle scodelairo que será la nueva clary redfield anna young camen que será la nueva y el valentine y a van gorja que será el nuevo león s kennedy hay que decir que no es el mejor casting de la vida pero el de las sagas pasadas tampoco era bueno más o menos creo que ahí se van ahora en otra noticia la bbc al fin liberó el primer tráiler de the watch la serie que va a adaptar de manera bastante libre la historia de mundo disco esta va a iniciar con una conversación con la muerte misma y bueno véanla la verdad si no conocen el material original quizás les parezca entretenida y ahora yendo a las noticias del cine que andan bastante escasas vamos a hablar de algo agridulce recientemente james cameron ha anunciado que para finales de este mes de octubre de 2020 la película de alita battle angel va a regresar a los cines recordemos que la película no le fue muy bien en taquilla pero como todo proyecto dirigido por robert rodríguez que éste ha ido ganando popularidad con el paso del tiempo y ahora hay que recordar que la franquicia es propiedad de disney y cameron está trabajando mucho con disney haciéndoles las secuelas de avatar esto quizás nos quiera decir que si la película de alita logra buenas ganancias en este improvisado reestreno cameron y disney pueden empezar a negociar para una posible secuela lo malo de todo esto es que estamos en el mundo del cobit así que una jugosa ganancia de una película en reestreno que ni siquiera ganó mucho dinero en su estreno original bueno yo no tendría muchas expectativas chicos por su parte la secuela de ready player one ya tiene su primera posible sinopsis la cual nos dice que tras unas pocas semanas después de haberse convertido en el líder de oasis james encontrará un posible premio extra que hará que oasis sea todavía mejor y más adictivo y por eso se embarcará en la búsqueda de este easter egg pero al hacerlo tendrá que enfrentar a un nuevo jugador que puede plantearle cara y en otro tema parecido la película de monster hunter ha mostrado un avance más en el cual podemos ver algo del detrás de cámara y de lo que básicamente viene siendo la nueva aventura de alice enfrentándose a dragones en vez de a zombies y ahora vayamos a un par de notas de marvel la primera importante es que natalie portman ha hablado muy superficialmente de thor 4 ella nos dice que por obvios motivos no puede dar detalles pero nos informa que ha estado entrenando intensamente en un gimnasio para ganar masa muscular y poder ser la diosa del trueno y nos recalca que aquí jane foster tendrá dos trabajos importantes uno será ser una super heroína y el otro luchar contra el cáncer y en el tema de spider-man recientemente se soltaron rumores bastante fuertes que aseguran que el doctor extraño podría aparecer en la película de spider-man homecoming 3 aunque su función no estaría clara pero creo que ya todos asumimos que el doctor estaría inmiscuido en todo el cambio de universo de spider-man bueno en esta nota también se nos dice que jamie fox va a aparecer en home 3 interpretando a electro pero no va a ser el mismo electro que se enfrentó a andrew garfield en the amazing spider-man 2 sino que aparentemente será algo similar a lo que pasa con jonah jameson será el mismo actor interpretando al mismo personaje pero en un mundo completamente diferente para ponérselos más simple es como lo que pasa en arrow donde actores como tom cabana han interpretado a wells de diferentes tierras bueno bueno aparentemente disney va a copiar este concepto que fue usado en el arrow verso para implementarlo en el cine y así ir desenredando el multiverso sobre todo el que va a estar rodeando a spider-man que recordemos otra vez se va de casa y en una última noticia ha llegado más información acerca de la posible secuela de deadpool o más bien del papel de deadpool en el mcu lo que se nos dice es que en serio disney está completamente dispuesto a darle un cheque en blanco a ryan reynolds para que siga como deadpool pero lo interesante es que a pesar de que le pagarían bastante y lo firmarían como para 10 películas eso no significa que deadpool vaya a aparecer mucho ni que vaya a ser el protagonista al parecer de las más de 10 películas que tienen planeadas en las que aparezca deadpool en muchas deadpool solo tendrá una aparición menor casi un cameo algo así como el papel muy secundario que tuvo tony star en spider-man homecoming 1 esto se va a usar para mantener la sensación de continuidad y ya hay rumores que dicen que quizás veamos a muchos deadpools de diferentes universos que ni siquiera van a usar todos el traje rojo sino que usarán trajes diferentes para bueno dejar en claro que no son el mismo un traje un deadpool de otra tierra y lo más llamativo es que al parecer disney podría estar considerando algo importante y es que las colaboraciones que deadpool vaya a tener con otros superhéroes ya sea en cameos o como personaje secundario si van a ser pg 13 pero en el momento en el que lleguen a contemplar una película de deadpool 3 o una película de la x force si podrían dar el brazo a torcer e intentar jugársela por la clasificación r esto aparentemente como un intento de probar cómo les va con esta clasificación en tiempos del covid donde las familias ya no van a los cines todas juntas en todo caso faltan los anuncios oficiales pero si le llegan al precio ryan rey nos prepárense para unos 10 años de tener a deadpool hasta en la sopa y bueno chicos eso fue todo por ahora díganme qué opinan acerca de todos estos temas déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó denle que compartan yo soy charly mustang nos vemos en la próxima